Un chiquito, que le tomé fotos sin... Dos, las puedes, este, utilizar... Me gusta el techo, no el blanco, espérate, así te fijas. El arrastre que puedes ver, las palmas, espérate, así te fijas. Del arrastre. Dalio, así te fijas. ¡Hasta abajo! Sí. Y aquí es otra construtor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!